suscríbete para más cotistas amigos te invitamos a que nos apoyes como like el partido revolucionario moderno prm podría sancionar aquellos dirigentes que se dediquen a hacer proselitismo extemporáneos con miras a los comicios de 2028 ya que estarían violentando los estatutos de la organización y la ley orgánica del régimen electoral que establecen los plazos para realizar dichas actividades según eddie olivares una cosa es usted hacer sus gestiones normales visitar la gente y todas esas cosas y otra es realizar actividades de pre campaña eso no se va a permitir en el prm está la libertad de expresión de usted conversar con los compañeros del partido eso es otra cosa entonces lo que no se puede permitir es actividades de campaña y si hay ese tipo de activismo podría haber sanciones claro que sí advirtió el vicepresidente de la organización oficialista gracias amigos por cierta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias